Esta historia fue extraída de un especial y ha sido resubida como un video individual para facilitar su búsqueda. Muchas gracias por su apoyo. El peor trabajo de brujería. Desde pequeño siempre me ha llamado la atención ayudar a la gente. Nació mi fe de la nada y de esa misma manera entré al catecismo. Realicé mis sacramentos y servía en lo que pudiera. Aunque fuera solo en oración siempre me hacía sentir lleno. En mi familia existe el don de la curación por parte de mi abuelo que en paz descansé y aparte de un familiar que también se dedicaba a esto. Entre mis 16 y 17 años me inicié en la curación pero solo a personas muy allegadas a la familia. Lo que más me ha sorprendido fue ayudar a una prima que enfermó y el diagnóstico de los doctores decía que no tenía nada. En ese entonces trabajaba y vivía en mi ciudad natal Musquis, Coahuila. Su esposo me habló muy preocupado diciéndome que a cierta hora mi prima se había desmayado. Aparte de que comenzaba a pelearse con alguien que no estaba ahí y su actitud había cambiado demasiado. Pues era algo violenta, no quería comer ni dormir. Estos sucesos no eran en una hora fija. Lo mismo podía presentarse ya sea en el día o en la noche y se estaba desgastando mucho. Me puse de acuerdo con su esposo para ir a verla en varias ocasiones, pero lo extraño era que siempre que estaba a punto de ir se presentaba algún problema como me quedaba sin dinero o salía algo en el trabajo. Cosas de ese estilo. Parecía como si algo más allá de nuestra comprensión evitara que yo llegara hasta mi prima. Empecé a preocuparme. Entonces un día me propuse ir. Era sí o sí, sin importar lo que ahora se presentara en el camino. Cuando logré llegar a la casa de ellos, mi sorpresa fue ver que mi prima realmente se veía muy demacrada. Sus ojos se veían rojos y a pesar que era ella, sentía que no era la misma persona, como si fuera un desconocido. Ella, con sus pocas fuerzas, me dijo que a veces de la nada, cuando estaba en su habitación, comenzaba con mareos y a sentirse que se iba. Al recuperar la conciencia, no recordaba nada. Sin embargo, su habitación quedaba destruida como si alguien hubiera aventado las cosas al piso. Era sábado al mediodía cuando me contó esto. Le pedí a su esposo que encendiera una fogata para hacer brasa. Mientras, yo iba a comprar dos veladoras de San Cipriano. Más tarde, preparé saumerio, sal, agua, huevos y hierbas para barrerla. Nos fuimos hacia un cuarto donde había preparado un altar a mi santo antes de comenzar. Al dar las 12 pm en el reloj, inicié con la barrida. Puse sal en la puerta y ventanas, para que no entrara nada malo ajeno al trabajo. Después, coloqué una cruz de sal en los pies de la cama y empecé a tapar los espejos para que nada más pudiera entrar. Cuando hice esto, tapar los espejos con saumerio, en uno de ellos se presentó una imagen muy aterradora. Era la cara diabólica de un brujo y me dijo, ¿Quién te crees tú para tumbarme un trabajo a mí? Y aunque en el interior tenía miedo, intenté no reflejarlo y le contesté, Nadie, yo no te lo voy a tumbar, va a ser mi padre Dios. La cara del brujo se esfumó del espejo y me percaté que los demás que faltaba por cubrir se tornaron grises oscuros y no precisamente por el humo del saumerio. Coloqué a mi prima en medio del cuarto y la empecé a barrer con huevos. Le pasé las hierbas. De pronto, mi prima se desvaneció y aquí empezó lo más pesado. Sin importar nada, yo la seguía barriendo y rezando oraciones. Cuando abrió los ojos, no era ella misma. Su mirada era penetrante y llena de maldad. Se carcajeaba, aventaba saliva con espuma diciendo que yo no era nadie. Se movía de un lado para otro e intentaba atacarme, pero yo evadía sus manos. En un momento mientras yo seguía, ella se calmó y cerró sus ojos. Cuando los volvió a abrir, estaba pálida y su cuerpo estaba paralizado con las manos torcidas. Me decía que había un perro negro detrás de mí y que quería llevarse sus ojos. Yo no podía ni quería voltear, ya que tenía que seguir rezando sin importar nada. Y nuevamente, ella comenzó a alterarse como si alguien le estuviera haciendo daño. Cuando vi su espeluznante reacción, invoqué a San Miguel Arcángel y dejé que él se encargara. Durante la limpia, mi prima dejó de respirar, ya que decía que no la querían soltar. Entonces, le puse la medalla de San Benito y ella gritaba desesperada que le quemaba. Era terrible porque intentaba arrancársela, pero yo le quitaba sus manos. Estuve como dos horas y media barriéndola, hasta que al fin, la entidad que se encontraba dentro de ella dio los nombres completos de las personas que le hicieron el daño. Uno era su expareja, otro el primo de su ex, aparte el nombre del brujo quien realizó el trabajo pesado invocando a los demonios. Gracias a sus nombres logramos avanzar, hasta que por fin se escuchó el canto del gallo tres veces. Señal de que el trabajo que tenía había sido quitado. Mi prima volvió en sí con un llanto de dolor y cuando salimos del cuarto, su esposo estaba muy consternado preguntando qué había pasado, ya que decía que en toda la casa se escucharon golpes fuertes entre las paredes. Después de esto, las cosas mejoraron mucho para mi prima. Es fecha en la que me sigue agradeciendo por ayudarla. Y lo último que supe por ella fue que se enteró que su ex y su primo murieron en un choque muy fuerte. Desafortunadamente, todo se regresa en esta vida, lo bueno y lo malo, y no es que Dios te lo envíe, sino que nuestras acciones, nuestra energía volverá a nosotros con la fuerza que nosotros la mandemos. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos.